No me eches tus mamas Te apesta la boca ¡Ay, ya! ¿Puedes despedirte ya? Te amo mucho Yo también, no te apesta la boca A ver, pinillos y hamburguesas ¿Qué te sucede? ¿De cuándo te hubiese tan fresa? Nada más porque ya llegas a Arenas, México En exclusiva, Violeta Isabel se vuelve una ¡Ay, cabrón! Te apesta la boca Hace como grasita ¿Qué hiciste de aquí? Ya, ándale, córrele Ven a ensayar, I love you Te amo Órale Ah, sí, aquí está Me espanté Y ahora sí ¡Lo logramos! ¿Dónde? Ah, sí, ahorita voy Lo logramos, señoras y señores Bueno, esto lo voy a poner aquí Porque Estas cajas nunca las tiro ¿Por qué? Porque sirven para poder ordenar los cajones Entonces, les voy a presumir Las cosas increíbles que sucedieron en este clóset La verdad es que fue muy complicado De primera mano Porque Estas torres, se acuerdan que en el otro clóset Era un mueble entero Y aquí no cabían completas Entonces, mi temor Era que al ponerlas abajo Me restaran espacio Y luego, ¿dónde ponía todo? ¿Se acuerdan que en el otro Intenté poner Los pans aquí Y doblados? No, imposible porque no los veo Entonces, gracias a que Estas cajoneras quedaron pegadas Me quedaron como estos Minitubitos en la parte de abajo Y aquí abajo están Todos mis pans Todos Todos, todos, todos Mi tapetito Para las ensayadas ¿No? Entonces ¿Cómo resolvimos este clóset? Primero empecé Por las bolsas ¿Se acuerdan que ya las teníamos acomodadas? Pero eran Estaban así Sí Entonces Algunas bolsas estaban empezando a deformarse La de Bob Esponja Le puse Este Como rellenito adentro Para que no se deformara tanto Si no eran O sea, que importante, ¿no? Sí O sea, hay varios videos que hemos grabado Sí Que van a ver de la anterior casa Eso que aún no se puede publicar Que nomás no lo grabamos Por si la gente Este, ve los videos Y no entiende como la coherencia Es por eso Es por eso Porque en el clóset de ella Nunca logré acomodarlo completo Lo intentamos Y cambiaba las cosas en lugar Y las cambiaba del otro Y tacatá Tira ropa Me deshice de otra O sea, y nada más No lo podíamos lograr Pero igual en eso se explicaste Como paso a paso Exactamente La acomodo y todo Y lo van a ver Entonces, bueno Esta es una ropa con la que voy a Este, deshacerme Bueno, ahorita lo pongo aquí Entonces ¿Cómo funcionó? Si se dan cuenta Una vez más Los colores son O sea Me gusta llevar un orden En los colores Acá en las bolsas Si te das cuenta Igual empezaron en plateadas Negras Color Este, clarito o blanco Estampados en negro Luego terracotas Verdes, cafés Así que señora Gracias por su regalo Ya tenemos un lugar especial Por aquí Aquí tengo parte de los accesorios No los he podido colgar No los he podido colgar todos Pero estos son los que más uso Sudaderas Gracias a Dios Me di cuenta que ya no tengo tantas Que ya tengo las que realmente uso Lo cual me hizo sentir Muy orgullosa de mí Estaba teniendo problemas Con los colores Porque no sabía Si hacer un arcoiris Aquí y otro acá O llevar el arcoiris completo Y mejor decidimos hacerlo De manera completa Como yo lo resolví Ustedes lo van a poder resolver Como ustedes quieran Yo lo hice con Primero todo lo negro Todo Incluyendo aquello Que tiene como Estampado con negro ¿No? Como este o este O esta chamarrita Que también tiene como Negro Pero tiene estampado ¿No? También esta tiene como Brillitos Pero está estampado Entonces Del negro me fui al gris Que ya empieza aquí Todo lo gris Gris, 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 gris Que ahorita tengo que ver Cómo voy a resolver Estos hoyitos Porque amo este traje Y no me quiero deshacer de él Si ustedes saben Cómo lo puedo arreglar Por favor Háganmelo saber No gustaría tener que ponerle Un parche Porque me encanta así Pero vamos a ver Cómo lo resolvemos Gris Luego nos fuimos a blanco Después todo lo gris Y luego blanco, blanco, blanco Y del blanco Decidimos brincar A todo lo cafecito Terracota Arenita Y de la arena Brincamos al naranja El color carmesí Este color coral Por aquí tengo Un saco coral Sí, aquí está Coral Tacatá Naranjas Esta Dices ¿Por qué hay azul? Ah, porque las mangas Son azules Pero lo que predomina Es el naranja Esta es mi Mi chamarra de Goku Acá está, mira Ahí no se va a alcanzar A ver el logo Pero por ahí anda Su oscuro Del naranja Brinqué al rojo Todas estas cosas Rojas y vino Y luego de ahí Ya brinqué al rosa Esta blusa Tiene un poco más De rojo y rosa Por eso la puse aquí Rosas, rosas, rosas Aquí está la de Barbie Que también es rosa Vestidos rosas, rosa Todo lo rosa Y este, bueno Tiene rosa Pero también tiene naranjita Que creo que este Lo voy a mover Creo que predomina en naranja Bueno, ya lo decidiré Ah, es que va a rosas claritos también Entonces este también puede ir aquí Ok Luego de ahí brinqué a lila O morado Entonces aquí ya está Rojo, morado Luego todo lo azul Y dentro de lo azul Ya azul clarito Ya entra toda la mezclilla La chamarra que me regaló mi esposo Uno que otro short por ahí Mi falda larga Toda la mezclilla Toda la mezclilla Azul rey Y ya empecé a entrar al azul marino Todo lo azul marino Lo azul rey Lo he estampado con azul De ahí me brinqué al verde Que sabemos que el verde Jade es de mis colores favoritos Combinaciones en verde Más verde Verde es menta Verde es olivo Olivo, olivo, olivo Verde es un poquito más claros Ya de ahí me fui como a los clarititos Y ahí brinqué al amarillo Amarillo como fluorescente Más como fosfo Y luego amarillo, amarillo, amarillo Y estampados con amarillo Acá pude poner Gracias a estos ganchitos Que también conseguí en esa marca Que todos conocemos Estos portaganchos Entonces mira ya Wow Todos mis ganchos están aquí Ya no tengo que estar buscando En un cajón Bla, bla, bla Ah mira Aquí está el vestido que faltaba Muy bien Este lo tengo que acomodar En lo azul Pero Este gancho No es negro ¿Dónde dejaron mis ganchos? Bueno Creo que se quedaron En el otro cuarto Estos son ganchos de Raúl Pero si no Lo cuelgo Pero este es un vestido tejido Lo último que me queda De lo tejido que tenía Me gusta mucho Y no me desecho de él Entonces Este va a quedar aquí En lo azul Y luego Traté de Seguir el arco iris Lo más que se pudiera En la parte de abajo Pero ya solo con ropa deportiva Para que Porque pues los ensayos De los miles por siempre Son muy importantes Entonces igual Empecé con negros Grises Este es Este naranja No debería vivir aquí Ajá Negros Negros Rojos Naranjas Y del naranja Nos brincamos Ay También aquí hay un rojo Y me brinqué Al Rosa acá Rosas Morados Morados O sea Esta chamarrita Blanca no debería ir aquí Puede ser Porque lo de adentro Es de color morano Entonces Morados Azules Verdes Verdes Olivo Y fosforescentes ¿Viste? Y aquí abajo Tengo la maleta De caperucita Que es donde traigo Todas las cosas De caperucita Este lo tengo que mandar A arreglar Porque me encanta Pero mira Se está abriendo Del moño ¿Estás de acuerdo Que no puedo andar así? Mira Ve O sea ¿Qué pasó? Se le está haciendo un hoyito En el moño Aquí pude poner Aquí tengo alguna ropa deportiva Aquí tengo que revisar Si me voy a quedar Con ella o no Aquí están mis banditas Del pelo Que voy a arreglar Un poquito mejor Esta es una bolsita De utilería Que también le tengo Que buscar un lugar Allá arriba Y En los cajones Bueno Aquí también ya Quedaron aquí los lentes Que también quedaron Como a la mano Para poderlos escoger Rapidísimo Aquí tengo Un set de brochas Que tengo que buscar El lugar Esta cajita Me la dio el esposo Y aquí tengo Tocallitas Para llevarme En mi bolsa Por eso tengo que Las cajitas No me deshago de ellas Porque siempre Les encuentro Como algún uso Voy a poner esto aquí Mientras En lo que lo encuentro El lugar Mira Ropa interior Están viendo Mis calzones Si te das cuenta Bras por colores Y dentro de esos Hay bralettes Y tops Y straples Bla 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 Y gracias a las cajitas Que te digo Como esta Esta era la caja De unos lentes Y entonces Las utilicé Sí Entonces Esta era la cajita De unos lentes Y mira Puse choninos De puras tanguitas Choninos sin costuras Y choninos sin costuras Yo no uso chones Que no sean sin costuras Y bueno Bikers Muy importantes Y aquí están Todas las Todos los tirantitos Mira De las cositas Que son abajo Aquí tenemos Pesoneras Muy importantes Porque Violeta flashean Y no la vamos a hacer Porque a veces Calcetines Aquí sí fue un tema Porque él no sabía Si me iban a caber todos Pero igual Si te das cuenta Abajo hay cajas Mira Entonces las cajas Me ayudan a delimitar Todos los de colores Los blancos Todos estos que ves aquí Son mi tenis O sea son chiquititos Mira Para poder usar choclitos Porque ahora Como tengo mis tatuajes Me gustan los Alcetines chiquitos Y acá Todas las medias Estas todas Estas son medias Medias de red De color Y acá tengo ropa térmica Estas son Que medias Si utilizas mucho Muchas sí Porque pues acuérdate Que soy medio paliducha Estas son T-shirts térmicas Son muy calientitas Pero están hechas Como de media Estas solo las uso En invierno La verdad Pero bueno Mira Las hice bolita Para que pudieran Ocupar menos espacio Acá también hay fajitas Sí Si uso fajitas También tengo fondos Como este Que para el vestido Este que está Como todo lleno De hoyitos Te pones este abajo Y ya No te ves tan encuerada Tengo dos así Carne Y dos color piel Si te das cuenta Casi toda mi ropa interior O es piel O es negra Para no meterme en broncas Shorts Bikers De algunos colores Y aquí tengo Medias de red Nuevas Estas me encantan Porque mira Tienen brillitos aquí Pero estas son negras Tengo también Las de Iowin Que joterían ¿No? Sí Entonces bueno Aquí ya tiene su orden Y hasta abajo No les puedo enseñar Porque es pura ropa sexy Ese es el cajón Este es el cajón Divertido del esposo Ya No les puedo enseñar Y acá Todavía falta acá Estas son todas las t-shirts negras Si te das cuenta Todas están hechas rollito Para que yo pueda ver Que hay Y pueda elegir Más rápido Aquí puse negro Y azul marino Luego acá Ah mira Aquí ya quedó espacio Ay que bueno Porque estaba sufriendo Porque no me cabía todo Es que tuve que deshacerme De unas playeras Que estaban estorbándome Aquí Mira estas rosas Ya no deben vivir aquí Y esta negra Digo esta roja tampoco Esta naranja tampoco Porque ya les hice huequito Aquí abajo Bueno Las tengo que acomodar bien Pero mira Viven acá Todas estas Las voy a tener que acomodar Este cajón no existía Este estaba lleno de zapatos Y lo vacié Para poder meter esas playeras Blancas O estampados en blanco Todas son blancas Blancas O hueso O fosfo Que son unas poquitas Nada más Acá tengo Trajes de baño Los corcecitos Los guantes Para salir del teatro De la caperuza Mi traje de baño Para nadar Este Porque ahora Acuérdense que voy a estar Nadando para Para lo de los 2000 ¿No? Para entrenar Para entrenar mis goggles Y bueno Para quitar las pelusas Y acá pilla más Y de por un Todo un closet Que era una mierda Acá tengo mis chamarras A la mano Porque pues Acuérdense que termino Los ensayos Y siempre estoy Salgo muy calientita Y mira la que me encontró Mi apoyo Esta es muy hermosa No tenía gris Me falta la negra Pero la acaban de lavar Las que son como abrigos Que les encantan Que son como colchas Aquí está la verde Acá tenemos la beige Que también me tapa Casi hasta los tobillos Esta acaba de llegar Nada más que nos dimos cuenta Tarde que no tenía gorra Pero es muy calientita Entonces también está buena Oye Bueno Luego le cierro el cepa Ahí está ya Aquí tengo la de peluchito Beige Y la de peluchito Negra Y ya Estas viven aquí Y ya no Todo lo demás Ahora si mi esposito Tiene su propio closet Y hasta le sobra espacio Que no sea tonte Porque igual en una de esas Empiezo a invadirlo Y viole tus zapatos Ahí vamos También tuvieron su buena Si se dan cuenta Aquí no ocupieron los zapatos O sea ¿Dónde los poníamos? En la otra casa Aquí había una pared Entonces el kit de zapatos Iba aquí Y yo pasaba por un pasillito Para ir al baño ¿No? Ahora no No ocupieron Entonces el vanity Quedó ahí Y aquí es donde quedaron Los zapatos Ah déjate Prenda acá Entonces es el mismo set Que vimos allá Tengo que vivir aquí Porque no había manera De que fuera de otra forma Lo que me dio gusto Es que ahora si pude Como tomar todos Todo el arco iris De principio a fin Los hice arco iris De los tenis ¿No? Y después ya que empezaron Los tacones Empecé el arco iris así Negros No Acá morados Con el Con el tenis Terminé aquí El último morado Ya empecé Negro 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 Gris Plateado 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 Transparente Blanco Sube Beige 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 Con brillos Beige Hueso Dorado Brillos Y luego ya rosas Y así me fui Rosas Rojos Morados Lilas Y flats Que tenía guardados Que no me acordaba Que tenía Todo mal Zapatos de mezclilla Azules En diferentes tonos Verdes En diferentes tonos Amarillos Fosforescentes En tacón Y flat Y hasta arriba Las botas Porque no cabía Esas no caben En el medio Y ya también pude poner Mis chanclas Que ya tienen su lugar Y descubrí que tengo Un montón de zapatos De danza Mira Pero ya tienen su lugar Aquí están mis Tap Mis zapatos De tap Y los zapatos De carácter ¿No? Para bailar Y así Entonces Ya quedaron Ordenados Los zapatos Y así fue Como quedó Por fin Después de todo Este tiempo Que lo estuvimos Intentando En un mini closet Para llegar a otro Mini closet Pero ya en un acomodo Bastante padre Porque al final Es chiquito Pero para mí Es muchísimo Porque el espacio Que tenía ya Era todavía más chiquito Es el tamaño Perfecto ¿No? Te puedes cambiar Ahí Ajá Me puedo cambiar Ahora sí se puede usar De vestir No y veo todo Todo lo veo Entonces bueno Espero que este videito Les haya gustado Obviamente tengo Mi super escalera Voy a meter mi toalla Para que se seque adentro Tengo mi super escalera Y en los otros videos Si fue con detalle Cuando acomodaste Y todo Por si la gente Se quiere dar una vuelta Por si quiere dar una vuelta A verlo Este Y quiere sacar tips O ideas O algo De cómo metimos Pusimos todo en la cama Para poder depurar Que eso literal Se lo aprendí a Maricondo O sea No es como una gran idea mía No A mí quien me enseñó A ordenar Mi closet En cuanto a depurar ropa Eso se lo aprendí a Maricondo Y este rollo De acomodar por rollitos Como vieron Las playeras Y las blusas Porque a mí la verdad No me gusta Colgarlas Planchadas Porque al final Terminan arrugadísimas Entonces Yo tengo mi plancha Que está acá Al lado de los zapatos Ahí donde se ve El estuche del bajo ¿Verdad? Ahí está Es la que yo uso Para planchar Entonces Enchufo Plancho Lo que me voy a usar Y me meto a bañar Entonces A quien le aprendí Por ejemplo La gama de colores Fue a Jomedit Jomedit También es una serie Y también tiene un Instagram Y ellas son expertas En este tipo de contenedores O sea En este tipo de cosas Que veas todo Pero ellas lo hacen Con acrílico Muy al estilo Las Kardashian Así Con etiquetas Y todo este rollo Yo no Hay cosas que adopté De un lado y de otro Pero pues al final Terminé adoptando Lo que a mí me funciona Y tú puedes adoptar Lo que a ti te funciona Lo importante es que Si tú tienes orden Y ves todo lo que tienes Realmente usas todo No está ahí todo guardado Abandonado Hecho bolas Y también esto Da mucha paz No sé por qué Pero da una paz En el corazón Y en el alma Impresionante Así que bueno Espero que les haya gustado Este videito Ah nos faltó Que en el espejito de acá También hay algunos accesorios Que todavía no terminé de ajustar Pero ya los voy a acomodar Y aquí tengo Un alajero de viaje Que me encanta Para meter cositas pequeñitas De alajas Aquí tengo cosas chiquitas Que también tengo que acomodar Y así Y este falta que me lo acomoden En la pared Para poderme ver De cuerpo entero Que al final Abajo en la sala Tengo otro espejo Y ahí me puedo ver Antes de salir Pero bueno Así es como lo acomodé Si tienes alguna duda Escríbelo en el comentario Este Si les gustaría aprender algo más Por favor avísenme Ya saben qué hacer con este video Ya saben todo lo que tenemos que hacer Para seguir siendo esta hermosa comunidad Los amo Uant Attack Escríbete al canal Sin man crema